Hola, buenas. Os saludamos a todos los amigos y conocidos de diferente versión HD. Queremos comentaros que estamos en una zona muy especial de las cinco vías de Zaragoza, que es, estamos concretamente en la zona de Luna, aquí estamos en un castillo muy famoso que fue construido por Sancho Ramírez en el siglo IX para la conquista de Zaragoza y lo que se iba haciendo es construir fortalezas a la vez que se iba conquistando territorio. Con lo cual, este castillo fue muy importante y fue construido por Sancho Ramírez, rey de Navarra y de Aragón. Entonces, como podéis ver aquí, todos los restos del castillo que quedan. Tenemos la torre mayor de casi 20 metros de altura, con casi 3 metros de grosor, como podéis ver. Es un sitio estratégico en el siglo IX, siglo X de la conquista. Entonces, vamos a empezar a movernos un poco para que veáis todo como está. Bueno, seguimos por aquí para ver un poco. Vamos a ver la torre un poco. Vamos a dejar esto ahí, así. Sí, de momento sí, vamos a dejar esto ahí. Mirad que hay muchas piedras, muchas piedras que se están movidas. Espera, espera. Hay que tener mucho cuidado. Sí, pero mucho. Aquí te deja la pierna. Coño, tenés cuidado aquí. Está impracticable el terreno. ¿Se puede entrar? ¿Sí? Que si se puede entrar. Sí, atrás, se puede entrar. Te ha llegado aquí. ¿Me hagas el grosor? ¿Tienes, José? Mira, vea lo que pone aquí, José. Yécra. Ahí puedes ver el nombre del castillo. Sí, Yécra. Y aquí tenemos la torre. Lo que vamos a ver es una torre acojonante. Esto parece una catedral, José, si te das cuenta. ¿Has visto las columnas que hay? Puedes ver que son tres plantas. Una, dos y tres plantas. Una torre que tiene casi tres metros de grosor. José, fíjate el grosor que tiene. ¿Has visto? Dos metros largos. Fíjate, vaya rico como está. Fíjate, las ventanas. Todo esto, ¿eh? Todo esto. Fíjate. ¿Eh? ¿A qué te parece que la sensación que estás en una iglesia? Una catedral por dentro. Fíjate, las ventanares. Es que es una pena, macho, que no se preocupe el gobierno de Averrares en todo el arroz. Una verdadera lástima. Estas piedras que tienen tanta historia. Pues tiene casi diez años, ¿eh? Fíjate lo que es la piedra, la cantería. La cantería, o sea, ¿habéis todo los...? ¡Clar, clas, clas, clas! He hecho aquí. El cilímero aquí, sí, sí, sí. ¿Y ves? Está perfecta la torre, está perfecta. Simplemente tengo que le falta el techo de arriba, ¿no ves? Fíjate tú, ¿eh? De ahí arriba. Y qué alto, ¿eh? Vamos, pues, Miguel. Vamos, pues, para allá. ¿Sigo yo grabando? No, sí, voy a coger vosotros y yo voy grabando. Vale, vamos, así. Bueno, vamos a ir siguiendo. Poquito a poco, porque aquí es bastante peligroso. Y como podéis observar, este castillo es un pasador. Es único, la verdad. Vamos allá y vamos hacia la ermita, que es donde vamos a hacer las grabaciones y demás. ¿Coger todo, Miguel? La verdad que sí, que está el terreno complicado. Y más, pues, viniendo de noche, imaginaros, ¿no? Pero, claro, como nuestros trabajos de investigación, las psicofonías y demás, se puede hacer por el día, ¿no? Pero a nosotros nos encanta si puede ser venir de noche, porque las energías fluyen más constantemente. Entonces, vamos a seguir. Ahora venga a apurar. Y bueno, poco a poco iréis viendo cómo está el panorama por aquí. La verdad que vamos a ir a un sitio bastante estratégico, que es la ermita, que está al lado del castillo, en el cual, hablamos que igual tiene 900.000 años, más o menos. Vamos siguiendo. Porque ahí tenemos la ermita, en el fondo. A ver si seguiremos. A ver por dónde podemos subir mejor. Subimos el camino. Y ahí al fondo tenemos la ermita, que es impresionante. Y un gran misterio, ¿no? ¡Ve! ¡Ey! Vamos para allá. Y vamos a subir por aquí. Más o menos. Por el camino está un poco complicado. Pero es así. Hay que hacer una buena investigación, que eso es lo que esperamos conseguir. Ya que este grupo se mete en talos freotes que hay. ¡Hala, Miguel! ¡Venga! ¡Ey! Va a tener que cortar, ¿eh? Más para arriba. Hacia... Hacia... ...la ermita. ¿Por aquí? ¿Eh? ¿Por dónde voy? Todo recto. Bueno, vamos allá. Espero que podáis ver algo. porque la verdad que ya se está haciendo de noche y entonces es bastante complicado pero bueno vamos a ver seguid por aquí y cada vez vamos a más altura más y más la verdad que nuestro trabajo es de un gran esfuerzo y aparte de ello lo hacemos porque nos encanta sino desde luego nuestra página hace tiempo ya no estaría entonces lo hemos mamado desde niños siempre nos ha gustado nuestro trabajo de investigación de todo el tema de la parapsicología española y los fenómenos paranormales pero bueno al fin he llegado madre mía qué pasada bueno vamos a ver lo que hay aquí vamos a seguir con ello como veréis es impresionante todo esto como podéis observar es una ermita que vuelvo a deciros que tiene más de 900 años y bueno qué puedo decir más está totalmente casi derrubida ahora que tenemos una sujeción buena como podéis observar bueno plantala ahí miguel ahí plantala ahí la mesa coge esta linterna ahí está la capilla coge va 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 venga la mesa jose venga vamos a poner aquí no alumbra ahí jose para que vea no no se ve nada mira mira vamos a ver si fuera fuera jose vamos a ver vamos a hacer la sesión de de speedbox bueno aquí está vamos a ver saca más linternas miguel para poner con todas porque si no no da no da de luz esto vale y vamos ya 10 minutos 10 minutos claro ponla más cerca más cerca aquí más cerca aquí cerca eso a ver fijaros todo lo que son las columnas es una pasada ¿eh? ¿dónde podemos poner esto? cólgala ahí ¿ah? aquí ¿así? vale ¿ya está ya? vale venga tío vamos a hacer la sesión de speedbox vamos a ver si contactamos con lo que hay por aquí bueno vamos a empezar ya veis que esto es una iglesia románica del siglo X también es una pasada de bonita con cabecera románica también bueno vamos a empezar ¿hay alguien en este momento en esta iglesia? ¿hay alguien aquí? ¿hay alguien aquí? ¿hay alguien aquí? ¿me pueden decir algo? un saludo ¿hola? ¿puedo hablarme alguien? ¿cómo te llamas? está la cosa complicada ¿tu nombre cuál es? ¿cómo te llamas? ¿cómo te llamas? ¿tú nombre cuál es? ¿qué haces en este lugar? ¿qué haces en este lugar? ¿dime algo? ¿dime algo? ¿algún lugar ello en este lugar me puede hablar? ¿quién construyó esta capilla? de momento no obtenemos resultados ¿queréis que no marchemos? ¿cómo se llamaba a este lugar? ¿qué haces en este lugar? ¿hay alguien en este lugar? ¿hay alguien en este lugar? ¿contesta? ¿para qué se usaba esta iglesia? ¿por qué no me habláis? ¿quién es el dueño de este lugar? ni una sola ¿queréis que nos marchemos? ¿decidnos algo? bueno, así vamos a terminar la sesión bueno, pues nada lo vamos a dejar porque no tenemos resultado y bueno, intentaremos con la grabadora ya está ya está ya está ya está venga, hasta la próxima pues, hasta el próximo viaje amigos 15, va bien ¿eso también fue esta? está complicado ¿eh? mira, mira esto fue esta ¿cóla interna por ahí? corta la micro que aún sigue no, no tengo ¿eh? me foco un poquito la luz para terminar ¿cóla interna por? ¿cóla interna 400